¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¡Claro que sí! Estamos en un nuevo Kire Video del mundo, ¿ok? Obviamente, de DJ Kire, de este canal y quiero mandarle un abrazo tremendo, agradecimientos a toda la gente linda, ¿ok? Hoy tenemos un tema bastante especial, pequeñito, no quiero extender mucho este video más que nada para explicar una cosa Veo algunos de sus comentarios prácticamente y son referente al tema de Tommy 11 en su mayoría Así que un agradecimiento enorme a todos ustedes, de verdad para aquellos que no sepan quién es Tommy 11 y aquellos que viven dentro de una roca Bueno, es un niño que prácticamente tenía una situación complicada y lamentablemente hoy es efectivo ¡Ganador de grandecitos! Como el Copiwe de Oro también estaba invitado a todo esto que sería el Giga Award de Chile Así que, ¡guau! Hay que estar contento porque logró lo que él quería Eso no lo hace cualquier persona Lo logró de manera significativa Fue un crack Y seguirá siéndolo de verdad, de todo corazón, Tommy Quien lamentablemente pierde la batalla Contra una enfermedad de mierda Que es el cáncer Es lamentable eso Estoy leyendo sus comentarios Cada uno de ustedes Quiero dejarles bien claro que lo estoy escuchando Lo estoy leyendo Pero desde aquí quiero darle un agradecimiento De verdad, a cada uno de ustedes también Y también un fuerte abrazo De quién fue Porque obviamente Fue parte de esta plataforma Ok, de hecho La mayoría de mensajes Miren Hay otro, no es broma Una notificación La mayoría de mensajes me están llegando referente a eso Bueno chicos Hay que quedarse con lo positivo Como les dije Tommy Logró lo que él quería hacer Youtuber Creador de contenido Un crack grande de la red Que hoy quizás se marcha De forma muy lamentable Pero Logró lo que él quería Como les dije Hace poquito De hecho Estuvo Feliz Con haber ganado El Copiwe De hecho Hubo una celebración También vía Instagram Del Copiwe De oro Así que Bastante genial Estamos también Frente Al Giga Award Y también dedicó una canción Los últimos días A todos los creadores Los youtubers Los creadores de contenido Aquellas personas que los seguían También junto con el padre El padre creó una letra Y Dijo Que estaba Medio complicado Estos días Pero Tenía mucha fuerza Lamentablemente Una enfermedad de mierda Se ha llegado a mucha gente Pero Nos quedamos con lo positivo Ok Un abrazo de verdad De todo corazón No voy a extender para nada Esto es un video cortito Y así quedará De verdad De todo corazón Un abrazo tremendo A donde estés Tomi11 Un angelito Que se va desde esta plataforma Hacia el fin Hacia más allá Pero Que no No se va solamente No porque nos queda en el recuerdo De cada uno de nosotros Un abrazo tremendo Al crack Un crack de cracks Y compañero De esta plataforma Tomi11 De parte de DJ Kire Obviamente De hecho vivía aquí mismo Aquí En el mismo país De Chile Y un abrazo Nos vemos De verdad De todo corazón Dejen sus Sus mensajes Yo creo tanto A las redes sociales De él Obviamente Que son Las más importantes Y obviamente Su apreciación Sobre esta Lamentable noticia No estiro este video Este video No es para Estirarlo Ni nada de eso Nos vemos gente linda Besitos de verdad De todo corazón Bye 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 Chubay Adiós Y que tengan buen Buen día Grande Tomi11